Buenas noches, señoras y señores, ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Diez de la noche, exactas, una vez más, una vez más, lo estamos haciendo en tiempo, en tiempo, de forma puntual. Ahí estamos, estamos en vivo. Feliz lunes para todos, inicio de semana, inicio de semana, regresamos a las actividades de forma normal. Saludos para todos los que ya comienzan a conectarse. Bienvenidos a la hora de la polémica. Los invito a los que ya están a compartir la transmisión, como todos los días, para la gente que apenas está llegando, de lunes a viernes, estamos completamente en vivo, de diez de la noche a once de la noche, somos el único programa digital de lucha libre, en el cual te puedes comunicar completamente en vivo, vía telefónica, y podemos compartir la llamada para toda la gente. Si tú marcas en este momento, vamos a meter tu llamada para que puedas platicar. Saludos a uno de mis fans, número uno, Retro Adrián. Saludos para Neto García. RKO, acabo de ver que Randy Orton, acabo, justamente acabo de ver que Randy Orton traicionó, traicionó a Rick Fleire ahorita en la transmisión de Raw. Saludos Robert, saludos para Julio Zamora. Siento que Rush tiene más calidad que Saico, dice Manuel Darius Cardiel. Buenas noches a todos los que ya se están conectando, los invitamos como siempre a compartir la transmisión, diez de la noche con tres minutos, el teléfono para que se puedan comunicar, ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis, ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis. A ver, la semana pasada, la semana pasada, hubo un mensaje por parte de Rush en su página de Facebook en donde la foto estaba rompiéndole la máscara a a Saico Clown y el mensaje era así te he dejado voy a dejar prácticamente Rush burlándose de Saico Clown. Prácticamente eso es lo que había sucedido. Minutos después, minutos después, Saico Clown también responde a esa imagen a través de redes sociales. Y comienza la mayoría de los medios a hablar sobre una posible lucha de apuestas entre Rush y Saico Clown. Yo les quiero decir que el día de la triple manía regia que fue el primero de diciembre dos mil diecinueve en la transmisión que estábamos haciendo para canal seis para multimedios televisión lo primero que fue que que dije fue que bueno que llega Rush a lucha libre triple A que bueno que llega Rush para tener una lucha que si vaya a concluir una rivalidad que si puede concluir porque la rivalidad de L.A. par contra Rush en el circuito independiente parecía no tener fin parecía que nunca se iba a terminar y luchaban y se retaban y luchaban y daban unos luchones y se la partían y callejera y abajo del ring y se sangraban y se agarraban a trancasos realmente era una gran rivalidad pero gran rivalidad pero no veía fin no había un fin cuando llega Rush a lucha libre triple A es lo mejor que pudo pasar para tener una rivalidad contra Saico Clown la afición yo sé que dicen es que a Saico le regalan todos están equivocados están equivocados Saico Clown se ha ganado a pulso lo que es el día de hoy toda la gente habla no es que le están regalando todo porque no me hablas de Saico porque no me hablas de Saico desde su origen como parte de la dinastía Alvarado porque no me hablas de Saico que previo a ser Saico Clown luchaba como uno de los brazos que andaba partiéndosela en arenas independientes que andaban justamente en DTU por qué no me hablas de todo el proceso que llevó Saico vamos a suponer a Saico le regalaran todo vamos a suponer que Saico fuera un mal luchador entonces no sería un protagonista si Saico fuera malo aunque le pusieran el nombre del santo o aunque le pusieran el nombre de demon simplemente no funciona cuántos juniors no tienen nombres de leyendas y no dan por qué porque no son buenos si Saico se ha convertido en el más taquillero hoy en día en el territorio mexicano es porque es bueno es porque funciona es porque ha hecho un gran trabajo y porque tiene un carisma excepcional se ha tardado 10 años Saico Clown en construir lo que es con el nombre de Saico Clown por eso indiscutiblemente es el luchador de la década por lo menos en el territorio mexicano porque a nivel latinoamérica Alberto el patrón del río es el luchador de la década por logros y resultados no porque me guste por logros yo hablo con logros yo hablo con resultados Alfonso Ramos ahora resulta que es triple a otra vez es que no se habla de lo que me gusta y no de resultados hay que analizar no hablar con el corazón resultados vamos a hablar de resultados pro wrestling illustrated es la revista más prestigiada a nivel mundial mundial para hablar de quiénes son los mejores quiénes son los mejores pro wrestling illustrated porque apunté los datos para decirlo 2014 estuvo situado Saico en el puesto número 317 de los mejores 500 luchadores del mundo 2015 323 2016 333 2017 170 2018 197 2019 retrocedió al 342 de los últimos 1 2 3 4 5 6 de los últimos 6 años Saico clown ha aparecido en el pro wrestling illustrated hablemos de la máscara que ganó como independiente le ha ganado también la cabellera super crazy le ha ganado la cabellera a damián 666 nicho el millonario halloween cuando lucharon con los psycho circus que si mal no recuerdo esa fue aquí en monterrey luchó con el tejano junior y le ganó la cabellera le quitó la cabellera pagano le quitó la máscara carta brava y soul rocker y la más importante le ganó la máscara a doctor bagner junior que prácticamente le entregó la estafeta de lucha libre triple a resultados los resultados hablan por sí solos taquilla el señor es taquillero carisma el señor es carismático sencillez sencillez una palabra que se ha perdido en la lucha libre mexicana ahora te firman las máscaras porque las compras te afuera psycho te firma cualquier máscara psycho te firma cualquier playera yo lo he visto en chiapas ciudad de méxico estados unidos monterrey psycho no se mete a la arena hasta que le dé el último autógrafo a la gente hasta que le da el último literal eso se llama sencillez por eso la gente se le entrega eso es un ídolo caray después del gran boom de la lucha libre mexicana que fue místico le sigue psycho clown un tipo que aparece con marcas patrocinadoras en galletas que aparece en los camiones que aparecen los teléfonos que aparecen los jugos aunado a un gran trabajo de lucha libre triple a pero repito si psycho fuera malo no tendría buenos resultados así de fácil cuando rush llega a lucha libre triple a dije esta es una rivalidad de oro rush contra psycho clown el que viene del consejo mundial de lucha libre el que no respeta las reglas el que es el perro actualmente el rudazo actualmente el que no perdona a nadie etcétera un rudazo rush es un rudazo un rudazo como los que ya no hay si hay un luchador y la vez pasada platicábamos de esto si hay un luchador mexicano que actualmente le falta la wwe se llama rush si a wwe le falta un mexicano se llama rush porque ya tiene andrade ya tiene a garza ya tiene el fantasma les falta rush raúl rico me dice no digas tonterías bueno dime lo contrario dime lo contrario yo te hablo con resultados papelito habla yo no te hablo porque hay mi corazón dice que que va a merece el número uno claro que es un ícono claro que va a ser una leyenda de los que mejor ha manejado su carrera pero los papeles dicen lo contrario psycho atrae la atención y rush es igual se incluyen a la park eso será una locura para los fanáticos vamos a hablar de rush muy fácil actualmente rush es uno de los pocos mexicanos más acechados en norteamérica su contrato con ring of honor lo avala él aparece a lo largo de los últimos ocho años a lo largo de los últimos ocho años en el pro wrestling illustrated e incluso aparece mejor posicionado que el mismo psycho clown está mejor posicionado 2011 aparece en el dos setenta y uno 2012 aparece en el ciento cuarenta y cinco dos mil trece ciento treinta y uno dos mil catorce doscientos cuarenta y tres dieciséis dos cincuenta y tres estaba casi a la mitad de lo mejor luchador del mundo y luego aparece dos mil diecisiete tres veintiséis tiene un retroceso dos mil dieciocho vuelve a posicionarse en el ciento noventa y ocho dos mil diecinueve que es el año pasado en el ciento treinta y siete rush aparece en los últimos ocho años como uno de los mejores luchadores del mundo del mundo hablemos de sus logros ha sido campeón semi completo del consejo mundial ha sido campeón de parejas con la máscara y con el terrible respectivas ocasiones ha sido campeón de tercias campeón en el consejo mundial con marco corleone con máximo ha ganado diferentes copas ha ganado la leyenda azul y ganó el campeonato también de caos lucha libre actualmente es dos veces campeón de los pesos completos de ring of honor y si mal no recuerdo hubo un año en que lo nombraron como uno de los mejores luchadores mexicanos que estuvo en japón ahí hablamos de rush en el consejo mundial se había convertido en la cara del consejo mundial que tan impactante era su trabajo como rudo en el ring que la gente le decía que era el nuevo hijo del perro aguayo en base a esto hablamos de un tipo carismático como psycho y hablamos de un rudazo como rush hablamos de un rudazo como rush es por eso y por la psicología del técnico contra rudo que rush contra psycho clown es lo mejor que le pudiera suceder a la lucha libre mexicana rush contra psycho clown la rivalidad que vale oro es la de rush contra ella park valía oro porque rush estaba en el consejo y la park era independiente por eso nunca se iba a hacer que mientras él estuviera en el consejo eso no iba a suceder pero cuando rush se va a triple a alguien hecho en el consejo creado en el consejo nacido en el consejo huele a consejo huele a consejo mundial rush es sinónimo del consejo mundial aunque esté triple a la gente lo ve como consejo mundial que le pasó octagón está tan impregnado a triple a que aunque lo veas en el consejo él es de triple a huele a triple a identifica la triple a es sinónimo de triple a que él no lo sea pues no él no lo es pero así se le identifica por tanto trabajo que hizo dice marco salazar son teorías locas como las ideas de conan una cosa es teoría otra cosa es idea son dos cosas completamente distintas dice gustavo bonfil claro en temas de mercadotecnia puede ser lo más viable quizá la cabellera más cotizada del momento contra la cara de triple a es que qué más buscas regresamos a lo mismo yo sé que nuestro corazón habla de la calidad pero actualmente la calidad nos mete 200 300 boletos por eso se nos acaban los promotores por eso hay menos lucha libre dicen la mercadotecnia vamos al pasado porque estoy viendo es que saico es mercadotecnia y que me dicen de mil máscaras mil máscaras debutó de estelar y apareció siendo portada de revista eso es mercadotecnia bienvenidos se llama mercadotecnia y que me hablan del santo con sus películas con sus programas de televisión con su periódico con su todo señores mucho gusto se llama mercadotecnia eso también es mercadotecnia hablemos de rey misterio época de licenciado antonio peña mercadotecnia debutó como estelar mercadotecnia conan y vampiro estaban de estelares mercadotecnia que en ese entonces se le llamara solamente publicidad es distinto es mercadotecnia actualmente cada generación tiene mercadotecnia en luchadores entonces por supuesto cuál es la diferencia antes a mí me echaban carro en la escuela resulta que ahora le decimos bullying no me echaban carro me hacían bullying antes era promoción ahora se llama mercadotecnia es exactamente lo mismo exactamente lo mismo tenemos una llamada tenemos una llamada vamos a ver quién está por ahí buena noche bueno bueno ¿quién? ¿quién? Jesús de Tampico saludos Jesús ¿cómo estás? bien que bueno que bueno se te escucha bien lejos mi Jesús ¿estás de acuerdo en el tema de que Rush debería de estar en WWE? ¿por qué lo crees? porque él se merece estar ahí porque se ha visto los campeonatos y se los ha ganado a pulso estoy de acuerdo Rush se los ha ganado a pulso totalmente de acuerdo hermano ¿quién crees que ganaría en una lucha Rush contra Psycho Clown? no me convendría que le echara contra Psycho porque a lo mejor se puede vender bueno el lucha dice que se puede vender pero no tiene menos para mí tiene menos experiencia Psycho que Coach pues tiene más porque ya ha ganado muchos campeonatos de independiente así como el congelo órale perfecto mi querido Jesús ¿sabes que se escucha bastantito? a ver si te puede volver a comunicar para que se escuche mejor gracias Jesús ahí está el teléfono para que la gente se pueda comunicar ahí está el teléfono disponible para toda la gente que desee comunicarse el teléfono es 8125 740076 8125 740076 Paloma dice Paloma no se le entiende es correcto no se le entendía Raúl Rico dice no vale que vaya a la WWE Rubén Martínez Cabrera Rush no me agrada como luchador esa es mi opinión puro bla 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 no Rubén no es bla 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 no es micrófono es un rudazo a ver checa los siguientes datos a ver o checa el siguiente análisis es un luchador peso completo que tiene una agilidad tremenda tal vez no esté en los completos que yo creo que sí deben dar en los 100 kilos aproximadamente vamos a suponer que sea semi completo tiene una velocidad increíble corre de un lado al otro conecta patadas a la cara sabe volar lo has visto luchar a ras de lona tiene rudeza tiene micrófono tiene agilidad que más quieres en un luchador que más quieres en un luchador es un luchadorazo reinaldo denicia la mejor empresa caos caos lucha libre que próximamente empieza su reality jorge carlos rosales y la lucha se da en super libre psycho lleva las de ganar porque está acostumbrado a eso sí psycho tiene más experiencia en luchas callejeras luchas extremas luchas vale todo pero rush creo que ha entrenado mejor en otro ámbito no nada más de lucha libre que el mismo psycho tenemos una llamada buena noche bueno sí quién habla bueno bueno quién habla bueno bueno quién habla quién habla soy Jesús de Torrio Juan Guila saludos hasta la comarca lagunera oye dices que psycho es el luchador de la década ¿verdad? así es bueno pues no le estaría muy lejos de serlo pero la verdad ¿por qué? solo por dos simples razones a ver este una la sería que no tiene las mismas cualidades mismas cualidades que tuvo Eli Park cuando estuvo en WCW o hasta del mismo Eddie Guerrero ah bueno entonces déjame te hablo de los luchadores de los noventas déjame paso a Psycho al noventa para compararlo con el de los noventa tú me estás hablando de los noventas sí pero ya ahorita en esta época bueno es que yo estoy hablando de esta década a ver papá háblame de esta década no me hable de los noventas háblame de esta década ¿de esta década? fácil pues es que estoy hablando de esta década frente al mismo Kenny Omega eso luchador de la década en México ah en México bueno pues el mismo Rush este Dragon Lee ¿tú crees que Dragon Lee tiene los mismos resultados en México como lo dije en México sí Dragon Lee tiene los mismos resultados en México que Psycho no me hables por lo que sientes o lo que crees con un papelito y resultados Rush era el digamos el menor de Rush primero me dijiste Dragon Lee papelito habla Dragon Lee no tiene en México los mismos resultados que Psycho si tú juntas todo el trabajo global de Dragon Lee los últimos cinco años son excepcionales para Dragon Lee exacto pero no puedo hablarte de alguien que antes de ser Dragon Lee también cargaba el personaje de Místico entonces Dragon Lee de la década no es del último lustro es uno de los principales ok en eso estoy de acuerdo ok órale te escucho se fue bueno 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 ahí te escucho pero pues a mí me gustaría de entre una lucha de máscaras y caballeras sería mejor un póker es que eso de los póker te hace como lo que sucedió el día que perdió la máscara el hijo del fantasma si un mano a mano directo mano a mano pues sí sería entre Rush Psycho podría ser Park y Blue Demon a ver Rush Psycho te voy a decir que yo preferiría L a par contra Blue Demon en un mano a mano en una triple manía regia en el estadio de béisbol Monterrey eso es lo que yo preferiría y tú que eres de Torreón también te conviene más que sea así se fue se fue ahí está el teléfono para la gente que desee comunicarse 81 25 74 00 76 este Juanma Briones tienes toda la razón tienes toda la razón Juanma tienes toda la razón era el revés del tema de los personajes buena noche bueno bueno si bueno quien habla Ezequiel Flores Ezequiel como estás Ezequiel buena noche muy bien muy bien que onda Ezequiel como estás muy bien gracias y tú muy bien muy bien yo quiero que sea la pelea de Rush contra L a par L a par contra Rush esa es la rivalidad que vale oro hermano yo yo creo que la que ahorita debería estar más fuerte es esta de Psycho contra Rush y a mí me gusta mucho más L a par contra Demon L a par contra Demon te voy a decir por qué a ver imagínate que L a par es un ícono de la lucha libre mexicana es un consagrado de la lucha libre mexicana y Blue Demon es el sucesor de una de las principales figuras emblemáticas de la lucha libre mexicana L a par contra Demon para mí vale más un boleto que Rush contra Psycho que es más actual esa lucha son dos jóvenes en futuro a llegar a ser íconos de esta industria pero la par y Demon ya son íconos de la industria tuviera mano a mano con Demon para mí vale más que Par contra Rush por esa simple y sencilla razón el nombre de Par y de Demon por los años valen más que el de Psycho y el de Rush simplemente por el tiempo que llevan en el deporte si por ahí ya sabemos que ganaría L a par eso sería lo mejor que gane L a par no a mí no me cae de dos veces me ha intentado golpear la gente lo ha visto en la triplemanía regia mi hijo de hecho cada vez que ve a Demon me dice mira papá es el que el que te golpeó una vez en Chiapas no quiso darme una entrevista y tuvimos que estar en un programa juntos y el señor se salió si es que yo no me iba y luego tuvimos un altercado aquí en en caos lucha libre donde volvió a golpear la mesa de transmisión donde yo estaba por mí que pierda Demon por mí que pierda Demon pero lo de ahorita somos los ingobernables esa es otra cosa esa es otra cosa si perfecto mi querido Jesús Ezequiel 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 órale saludos Ezequiel bueno ahí está la llamada de Ezequiel ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis ochenta y uno veinticinco siete cuatro cero cero siete seis Saiko Jala solo en México por eso he sido muy claro en este tema que estoy hablando del luchador de la década en México estoy hablando sobre resultados en México en el territorio mexicano desde el inicio empecé a hacer este tipo de aclaraciones buena noche ¿quién habla? ¿qué tal? Martín ¿qué onda Martín? ¿cómo estás? bien bien oye vengo vengo a contradecirte Roberto para ti se te hace se te hace pieza realmente Saiko para Luis para ti sí sí se me hace pieza definitivamente se me hace pieza no lo creo ¿por qué no? es que a ver si solamente lo vas a juzgar por el tipo de luchas que de repente lo ponen a hacer con eh ¿con quién te puedo decir? contra 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 Killer Cross vamos a hablar de Killer Cross estoy de acuerdo pero ¿por qué no me hablas de las luchas que lo ponen contra el poder del norte donde le tiene que meter velocidad y creatividad a la lucha? ¿por qué no me hablas de las luchas que tuvo que hacer unos años atrás hablando de esta década contra la familia de Tijuana? ¿por qué no me hablas de él en sus luchas extremas? ¿por qué no me hablas de él cuando ha tenido que hacer luchas extremas en AAA? bueno sí 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 está bien es que sí claro que está bien pero estamos hablando de Rush es el con todo respeto para el perro pero es el nuevo perro de esta no sé si llamaron esta nueva generación pero es la verdad yo bueno yo no lo a mí me preocupa que digan que es el nuevo perro tengo miedo no yo lo estoy diciendo con mi opinión ¿verdad? no es que te voy a decir dime cuando el perro se hizo perro perros del mal el tope de los perros del mal ¿cuándo lo viste llavear? no jamás pero era un luchadorazo dices no casi siempre pero era un luchadorazo sin hacer lucha sí, sí, sí entonces entonces a mí me preocupa que digan que Rush es el nuevo perro porque entonces nunca lo vamos a hacer lucha como tal lo vamos a estar viéndose agarrarse a trancasos cuando Rush es un luchadorazo haciendo lucha pero podemos podemos meterlo eso que dices tú de los de que se dan puro madrazo a que ya pues tal vez esté mal ¿verdad? pero ya ya esto ya el llaveo contra llaveo ahorita en pleno 2020 creo que ya ya a una aficionada ya no le llama tanto la atención como ver a chingazos entre Cibernético Rush un panano por ejemplo depende depende porque por ejemplo yo vi la lucha de Daga contra Hechicero dos veces y eran duraciones de 30 minutos y la gente aplaudía y aventaba dinero en Tijuana aunque siempre lo he dicho que Tijuana es la afición más avanzada en conocimiento luchístico yo veo a Hechicero y la gente le pone casa a Hechicero en Arras de Lona vi la lucha contra Zack Sabre Jr. y la gente estaba enamorada de la lucha sí con Hechicero yo sí creo que la gente estoy de acuerdo con lo que dices que no se acopla del todo a la lucha Arras de Lona pero cuando haces un buen balance de lucha Arras de Lona y luego velocidad y vuelos la gente agarra bien los combates así es órale recuérdame tu nombre por favor Martín saludos Martín gracias por haberte comunicado buena noche ahí está la llamada de Martín 81 25 7 4 0 0 7 6 81 25 7 4 0 0 7 6 dice Rodolfo Benavides yo estoy de acuerdo con Raúl saludos para la gente que está mandando estrellitas saludos para los que ya mandaron aquí acabo de ver que hay unos que ya mandaron estrellita no sé si se refleje con ustedes o no pero hay alguien que está mandando estrellitas gracias a eso dice Daniel Olivas que por cierto lo pueden seguir en la página de la esquina Network dice lo mismo los póker no funcionan tenemos llamada buena noche buena noche Roberto ¿quién habla? ¿cómo estás? muy bien gracias ¿quién habla? Omar García ¿cómo estás Omar? bien bien todo bien me llamó la atención tu pregunta de esta noche de la polémica ¿verdad? a ver y en mi opinión Roberto yo creo que esta lucha al menos en los próximos dos años no tiene que darse a ver no puede suceder porque creo yo que los dos tienen mucho que perder ¿verdad? este Psycho Clown ya tiene 34 años si no me equivoco más o menos si me acuerdas tú corregir y Rush tiene 31 ¿verdad? si yo creo que si se da la lucha entre estos dos aparte de que ellos pierden pierde la lucha mexicana ¿verdad? yo concuerdo contigo que son las las más grandes figuras actualmente en México en el tema mercantil y todo eso son las más grandes estrellas ¿verdad? pero no sé si sea lo mejor en este momento que se dé la lucha entre ellos dos ¿tiene muchísima lógica lo que dices? o sea si Rush pierde la máscara perdería tal vez el empuje internacional se vería mal internacionalmente ¿verdad? y si Psycho Clown pierde perdería la figura de México la figura de los niños la figura más aclamada de la triple A ¿verdad? tal vez hubiera sido como en su momento si hubiera perdido la máscara octagon o alguien de ellos ¿verdad? estoy de acuerdo en lo que dices estoy de acuerdo pero hasta cierto punto también creo que la lucha libre llegó a un punto clímax después de Psycho Wagner que necesitas dar otro madrazo de ese nivel pero también con todo esto de la contingencia Roberto ¿cuándo podrías dar esa lucha? estoy de acuerdo con esto de la contingencia si se diera esa lucha tendría que ser una historia bien construida ¿verdad? sí, sí, sí o sea a ver esta lucha el 2020 prácticamente es un año perdido para el mundo caray es un año prácticamente perdido esto mínimo tiene que ser 2022 más o menos y en dos años ya Psycho Clown ya va a tener 36 Rush 33 ¿verdad? así es bueno tal vez en dos años podría ser una lucha atractiva donde ya considerando la edad ya Psycho Clown pudiera arriesgar su máscara ¿verdad? correcto pero en este momento yo creo que si triple A se arriesgara a aventar esa lucha en el estelar en el estelar de triple manía saldría perdiendo la empresa saldría perdiendo Rush y saldría Psycho Clown sí en eso tienes toda la razón hermano toda la razón entonces no sé no sé cuándo sea el tiempo adecuado o si en dos años pueda seguir vendiendo esta lucha ¿verdad? yo creo que sí te voy a decir algo que me preocupa también hoy en la mañana me decían que escuchaba estaba viendo ahí en el YouTube unos videos del Shark Tank México y que decían que pues estos señores han aprovechado muchas veces las crisis para pues hacer unos ingresos económicos bastante grandes ¿no? sí yo creo que esta crisis un 10% de la lucha libre mexicana la ha sabido utilizar y hay luchadores que antes de la crisis estaban cobrando muy bien cobrado y que se han apagado porque no han entendido la era digital para ellos sigue siendo algo ridículo y para cuando esto regrese ya no va a ser lo mismo que antes por lo menos en un par de años y más porque no estás activo también los promotores muchas veces se dejan llevar por el corazón y por los comentarios en facebook cuando los facebook no son ni de su misma ciudad entonces muchos no han entendido la era digital antes se burlaban de que se hacían piques por internet ahora reclama porque la importancia de los piques por internet ahora entienden la importancia de los piques por internet pero esto con que lo estás tratando de relacionar en la parte de lo que tú mencionas de que va a ser difícil que después de esta época covid siga teniendo fuerza algo entre rush y psycho si que incluso ahorita si triple hubiera propuesto esta idea para realizarlo en triplemanía regia o en esta misma triplemanía yo creo que no hubiera tenido este tantos seguidores verdad tal vez no hubiera sido la misma expectativa como esperar un rush contra el a park o algo por el estilo un mismo el a park como contra blue demon como lo mencionabas es que por ejemplo ahí estamos de vuelta se cortó me escuchas ahí si 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 espérame es que me están hablando déjame les pongo aquí estoy en vivo porque me hablan por whatsapp no hombre no te ocurres este esta parte que que tú dices de rayo es que me están diciendo aquí rayo de jalisco eh de demon contra la park son dos nombres que ya ni siquiera necesitan más eso ya van a dar pero si creo que ellos también deberían de estar también manteniéndose más activos este tema de psycho contra rush surge justamente por las redes sociales y como es una buena generación yo creo que ellos si lo pudieran utilizar bien y yo creo incluso desde que rush estaba en el consejo mundial pues todos sabían que eran las dos personas que más vendían a nivel nacional verdad claro este pero el imprevisto de que rush saliera del consejo mundial no no era como lo planeado tal vez esta pelea esta lucha hubiera estado muy bien en unos cuatro o cinco años que se hubiera dado la salida de rush de una manera natural del consejo mundial verdad pero ahorita la verdad no creo que llame mal no llame la atención tal vez a triple a le convendría más aventar la lucha de octagón contra este rayo de jalisco contra fuerza de guerrera verdad se vienen cocinando bien totalmente bueno Roberto voy a dejar la llamada para que alguien darle agarre órale buena noche igualmente saludos ahí está la llamada ahí está la llamada ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis dice por acá Israel Salas hola buenas noches mi Robert de hace rato te llamé soy de Tampico y estoy de acuerdo con lo tuyo que dices pero estoy más de acuerdo que regresen los equipos de antes recuerdos y una máscara contra máscara Antonio García ¿crees que regrese octagona triple A caray mira es es tan complicado por todas las demandas y el dinero que hay de por medio entre ellos que no creo no creo dice Oscar Molina te avientas unas novelas más chidas que Televisa con Psycho Neta no ha llegado a nada de lo que ha llegado Rush y lo pones por encima por favor háblame de los resultados háblame por favor de los resultados que tiene cada quien y tal vez lo podamos ahí empezar a comparar muy fácil Psycho le ganó la máscara a Dr. Wagner dime una máscara o cabellera que Rush haya ganado a la par de Wagner empecemos por ese triunfo empecemos por ese triunfo y te estoy hablando de que Rush es un luchador top en este momento a nivel mundial mexicano a nivel mundial pero hablemos de lo que está escrito en el papel es una rivalidad que como ahorita lo decía en unos 2-3 años se va a dar con todo este todos queremos ver la par contra Rush le voy más a Conan que a Rush dice Osvaldo que luchadores de los que salieron de triple A deberían de regresar se anima porque Rush ocupa postar la cabellera triangular L a Park Rush y Psycho para que Tapia se retire de ese enmascarado se los firmo mi intuición femenina me lo dice dice Paloma Orona por acá por eso Rush ocupa postar la cabellera contra L a Park si Homero si Rush le quitara la máscara a L a Park se pondría a la par de Psycho buena noche quien habla habla Felipe que onda Felipe como estas bien 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 saludos desde Parras Cuebla saludos hasta Parras oye Roberto aquí sobre la rivalidad de Rush versus Psycho Clown si no se llevaría a cabo en este año no este año no 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 este año está perdido prácticamente oye pero por ahí si oigo sobre la autolucha no sería un triple manía o algo así no tampoco no el autolucha va a ser un evento pero bueno creo que de hecho van a ser como 6 7 funciones algo así pero no va a ser ahí o sea Rush contra Psycho sería para meter 25 mil personas o algo por el estilo entonces ya sería después de la pandemia ¿no? dos o tres años exactamente en unos dos años más o menos o sea 2021 creo que esto va a tener que incluso evolucionar reinventarse creo que muchos luchadores de redes sociales van a agarrar la fuerza y otros luchadores que estaban posicionados se van a ir para abajo va a ser como este como el mercado en la bolsa unos van a subir y otros van a bajar pero ¿crees que sería buena idea por ejemplo un triple manía en tipo autolucha por ejemplo no no yo nunca nunca creo que triple A piense una triple manía en una autolucha no te vayas muy lejos a ver eh hay dos conciertos que ya se hicieron en auto o uno está por hacerse que es el de Moderato y el otro fue el concierto de Las Flans Las Flans eh metieron mil personas solamente y creo que eran trescientos carros ah entonces y Las Flans meten más gente que la lucha libre Moderato mete más gente que la lucha libre caray si 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 eh y no están permitiendo más de mil personas son como trescientos carros no entonces creo que para una triple manía no sería buen negocio va a apostar máscara cabellera ni aunque el tema de la transmisión etcétera si creo que una lucha de apuestas pero no o sea no va a ser así bueno saludos saludos órale saludos hasta parras buena noche dice por acá Rubén Martínez Cabrera dice doctor Wagner Junior vendió su máscara Ramiro Villarreal creo que sería más vendible metería controversia pagano contra Chessman yo creo que esa de pagano Chessman si se va a realizar es o sea si triple A según autoluchas o algo así este año un pagano Chessman cabellera contra cabellera yo creo que si se la avientan así dice Misterio Mask doctor Wagner contra Rush dice Osvaldo Orton esa es buena Osvaldo esa es buena Osvaldo para que ya se puedan retirar los otros dos se vayan para arriba y se consagran hay tiempo para estas rivalidades por ahí están algunos de los comentarios bueno Raza este prácticamente el tiempo nos pone las espaldas planas gracias por haberse conectado el día de hoy de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche la hora de la polémica los invito para que como todos los días se suscriban al canal de la esquina network les quiero les quiero dar una exclusiva yo creo que mañana o pasado mañana vamos a poder tener algo sobre esta exclusiva que estarán viendo en la esquina network la esquina network para que se suscriban al canal de youtube vamos a tener una muy buena exclusiva y aparte que puedan ir a la página www.laesquinanetwork.com vayan al canal de youtube suscríbanse la esquina network tal cual o vayan a la página www.laesquinanetwork.com también lo pueden encontrar en su página de facebook en su twitter en su instagram hay un equipo de gente que está colaborando increíble para la esquina network increíble están haciendo un gran trabajo vamos a traer no nada más una exclusiva dos exclusivas que yo creo que esta semana van a ir avanzando muchísimo más muchísimo más y espero traerles dos exclusivas súper buenas para la gente que está preguntando de wwe justamente en este momento ya pueden ir a la página de la esquina network ya pueden ir ya pueden ir y ahí pueden ver ya los resultados este cesario golpeó a russe aparte hay otras noticias de wwe yo quiero un cabellera contra cabellera cibernético contra rush se pudiera en triple a bueno raza y por cierto ahí está la otra playera que me acaba de llegar el día de hoy de mohamed ali esta es nueva para que vayan a la página de lucha time no sé si mañana o pasado mañana me entreguen una de rey misterio que está increíble en la playera de rey misterio increíble en la playera de rey misterio para que la chequen de hecho déjenme hago una pregunta para la playera de rey misterio la playera de rey misterio la van a publicar ahorita en el facebook de lucha gift lucha gift para que vayan porque a partir de mañana tienen las playeras salen las playeras de rey misterio mañana salen las playeras de rey misterio ahorita ya las van a publicar ahorita ya las van a publicar para que vayas de una vez a la página de lucha gift y te suscribas en la esquina network canal de youtube y le des like a la página de facebook de la esquina network y que visites la página www.laesquinanetwork.com señores buena noche para todos buena noche para todos nos vemos mañana 10 de la noche la hora de la polémica un gusto habernos saludado el día de hoy feliz inicio de semana feliz martes nos vemos vamos a ver vamos a ver